Música Para bailar la rampa, para bailar la rampa Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia De la pipita, de arriba, de arriba Ay, 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 ay Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré La la la, para subir al cielo, para subir al cielo, ver click sobre carnetas grandes. Una es caberana, otra es chiquita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy chalinero Yo no soy caminero Soy capital, soy capital, soy capital La, 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 la para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una gota de estancia, una gota de estancia y otra chiquita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba yo ni aire, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré igual a mi ser, para subir al cielo, para subir al cielo, para subir al cielo, una gota de estancia, una gota de estancia y otra chiquita, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, 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 por ti ¡Ahhh! ¡Ella te gustó! ¡Sí! Ay! Baila, 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 baila... Pero en el balde a la cantita se han formado en la corrierera ¡Y el balde a la cantita se han formado en la corerera! ¡Alla fueron dos peras con sus campanas, sus sirena! ¡Alla fueron dos peras con sus campanas, sus sirena! ¡AHí va amá! ¿gién pasó? Ay, mamá ¿qué pasó? Me guaidó mis dudas Me jodó tanta vida Si, ¿qué que no me olvidan yo? Apagó una vela El puerto de dusas Me jodió mi vida Se quedó dormida y yo No apagó la vela Cuatro de dusas Me voy a cantar, que sigo olvidando, apagó la regla Me estaba tomando cerveza, que lo digo Que cuando vengo a la regla, me acerqueo Que cuando vengo a la regla, me voy a cantar Me voy a cantar, que sigo olvidando, apagó la regla Apagáme la regla, María, apagáme la regla Apagáme la regla, Buddha la red Te cuando vengo a la regla, boruria el canto Apagó la regla Ay, candela, 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 me voy a cantar ¡Ay, Candela, Candela, me quemo a mi papá! ¡Que caminador, montero! ¡Que voy a navegar, me voy por favor! ¡Ay, Candela, 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 me quemo a mi papá! ¡Oye que hay un rito! ¡Ay, Candela, 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 me quemo a mi papá! ¡Jean-my Hugo! ¡Ay, Candela, Candela, prenda! ¡Te quemo a mi papá! ¡Que quemo a mi papá! ¡Gracias! 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 La tromba, la tromba, la tromba, me llama, me llama, me llama, por eso quiero mi baile, este ritmo ya te da la hecha ahora. Oye como, a, mi ritmo, en los adoro range, una cha, suyoé como, a, mi ritmo, en los adoro range, una cha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!